María Luisa Medina, aquí en Sin Censura. Hola, soy María Luisa Medina. Este es un mensaje para la voz del pueblo. El día de ayer hubo una reunión en Querétaro, reunión pública, en donde se presentó Claudia Sheinbaum y nuestro presidente Andrés Manuel. Y cuando presentaron al gobernador de Querétaro, pues la rechifla era inmensa, fuera, fuera, fuera. Y Claudia Sheinbaum pasó como a tranquilizar a la gente. Y el presidente también pasó a pedir respeto. Yo creo que no. Yo no estoy de acuerdo ni con Claudia ni con el presidente. Sobre todo menos con Andrés Manuel, que dice que el pueblo es sabio, ¿no? Y yo creo que el pueblo es sabio y tenía derecho el pueblo a repudiarlo, a chiflarle y a no dejarlo hablar. Tendrían que haber seguido hasta que el señor gobernador se tuviera que quitar de los micrófonos y dejarle el paso a Claudia, a Ariadna Monquiel o al presidente. Creo que esa especie de rescate de Claudia y de Andrés al gobernador, pidiéndole al pueblo respeto, es un error muy grande. El pueblo tiene derecho a repudiar en voz alta a estos gobernadores panistas canallas que hasta el agua han privatizado en Querétaro. Entonces, pues no, no estoy de acuerdo. Y hago esta protesta aquí, en este espacio, en que siempre nos abren los micrófonos, aunque se trate de nuestro queridísimo, amadísimo, respetadísimo Andrés Manuel, pero creo que no, que el pueblo tiene derecho a repudiar y a no permitirle que hable. Hasta que el señor gobernador se quite de los micrófonos, se siente y que venga el otro. Ese es el... Porque además así lo hemos hecho con Andrés mil veces, ¿no? Hemos ido a las plazas públicas, hemos gritado no estás solo, voto por voto, casilla por casilla, y él nunca nos ha callado, ¿no? Ni ha dicho que nos callemos. ¿Por qué tendría al pueblo de Querétaro que dejarle hablar a este sinvergüenza? Entonces, yo creo que un pequeño tache para Andrés y para Claudia. En Andrés ya lo he visto en otras ocasiones a lo largo de sus giras. Cuando va a los estados, por ejemplo, cuando ha ido a Jalisco, donde la gente no quiere a Enrique Alfaro. Entonces, este, que el pueblo se exprese, que el pueblo se exprese. No estuve de acuerdo con esa lavada de cara que le quisieron dar Claudia y el presidente. Este, si se pararon luego a decirle a la gente que respeto. No, no señor gobernador de Querétaro. Usted no merece el respeto. Gracias, saludos a todo el equipo de Sin Censura. Y miren, no es por defender al presidente López Obrador, pero ya lo ha dicho antes, lo que él es, es institucional, ¿no? Dice, yo tomo una actitud institucional. Le han preguntado, oiga, ¿por qué de pronto, pues, no se enfrenta? O por qué tiene algún tipo de relación con panistas, por qué es cordial con panistas, con personajes que lo han atacado, que lo han criticado. El presidente dice, yo soy institucional precisamente en el caso que menciona la queridísima María Luisa Medina, el caso de Enrique Alfaro, quien, por cierto, dice que se retira de la política, ¿eh? Al rato vamos a platicar, pero el represivo todavía gobernador de Jalisco salió con la reverenda mamarrachada de que si regresa la política es para ser presidente, sí, mano. Ojalá regresaría como Mussolini, si se lo permiten. Pero bueno, fíjense, hubo una serie de enfrentamientos gruesos con Enrique Alfaro en su momento y, por supuesto, con el muy infame prófugo de la justicia, cuestionable exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Y el presidente, incluso en algún momento, el muy cabrón se puso ahí a vomitar, pues, sus maldades en una mañanera. Y el presidente fue institucional, esa es la palabra. Él se mantuvo institucional, no se iba a poner a pelear ahí con ellos, porque está representando al pueblo de México. Eso es lo que se le llama la, pues, ¿cómo se dice? Se le dice la investidura presidencial, ¿no? Él está, pues, representando esa investidura presidencial y, por supuesto, que no se va a meter en camisa de once varas con politiqueros como Alfaro, como Cabeza de Vaca, y en ese caso con Curi. Un Curi que, mire, con todo y que, ah, pues, vamos, ¿no? Está al frente de un gobierno al que se le acusan de una serie de irregularidades, con todo y que detuvieron a Vicente injustamente ahí en Querétaro. Ha sido muy cordial y cercano también al gobierno del presidente López Obrador. Eso hay que, eso sí se le reconoce al otro. Bueno, no, ¿no? Detuvo injustamente a Vicente Serrano. Él lo mantuvo detenido. No quiere dar a conocer las cintas, las grabaciones de cuando lo detienen. Imagínense. Ya después lo dejaron ir, ¿no? Después de que hicimos ahí un desmadre. Y, mire, cada quien habla como le va en la feria, ¿eh? Esta es una de tantas denuncias que existen ahí en Querétaro de irregularidades, de gente que se ha acercado a Sin Censura o que se ha acercado a otros medios de comunicación, ya sea corporativos o independientes, para denunciar las inconsistencias e irregularidades ahí en Querétaro. Pero, bueno, digo, como cada quien, cada quien habla como le va en la feria, pues yo le hablo como nos fue en la feria de Querétaro, ¿no? A pesar de eso, hay que decirlo, el gobierno de Querétaro no ha sido ajeno ni ha tenido algún tipo de confrontación con el gobierno federal o con la Cuarta Transformación, como sí lo tuvo en su momento el gobierno de Tamaulipas teniendo al frente ahí la Cabeza de Vaca o el de Michoacán teniendo ahí al frente a Silvana Aureoles, el de Coahuila cuando estaba el pateste Riquelme, ¿no? Y todos esos infames que después se fueron, mire, enfiladitos al basurero de la historia para donde va precisamente Enrique Alfaro, ¿no? Y tiene toda la razón, María Luisa, ¿eh? Este micrófono está abierto para todos, aunque sean críticas para quien sean, el micrófono está abierto para usted, de verdad, ¿no? Así, mire, hay un tipo ahí que está diciendo, hoy no te amenazaron de muerte, Toño, de verdad, sea usted vor o troll, en algún momento, concientícelo, ¿eh? Que le pasara lo mismo a usted, que le hicieran eso, que lo amenazaran como amenazaron a mí ayer y a mi familia, concientícelo, ¿no? O sea, a lo mejor usted está en estos momentos disfrazando detrás de un teclado ahí, ¿no? Muy campante y le da mucha risa. Pero imagínese que se lo hicieran a usted, póngase en mis zapatos, ¿no? Póngase en mis zapatos, imagínese, ¿no? Qué fácil escribir detrás de un teclado, a ver si algún día usted le habla a millones de personas con su rostro, con su nombre, con su apellido, pone en riesgo a su familia. A ver si muy valiente, ¿no? A ver si muy valiente. Pero bueno, ya ni siquiera voy a mencionar de quién se trata, ¿no? Ahí estamos. Por favor, yo le pido a usted que nos ve y que nos escucha, que nos siga mandando voces del pueblo, ahí está el teléfono en pantalla, vía WhatsApp al 773-475-7214. Si nos lo manda, se nos manda su video desde México o desde cualquier parte del mundo, es muy fácil. Lo único que tiene que hacer es agregarle un 001 a ese numerote, 001-773-475-7214. Y vámonos enfiladitos a las noticias. Le pido al equipo que nos grave para ahora con mucho gusto.